Oiga eso ¿Cómo va Argentina? Yeah, yeah, yeah Yo no quiero salir en este video Yo no quiero salir en este video Y aquí con los pibes ya nos caímos de la cuna hace tiempo Diagando en el viento, violento, fraudulento en el momento que lo siento Aquí tranquilo no me siento, voy parado Maniatado, tranquilo, peleando como soldado En esta vida traicionera Así que nos cierra las fronteras Y nos dice que esta es su puta era No, vamos así, no necesitamos las metrallas Peleamos nuestras propias batallas Ciencias y cultura Así vamos marcando cada línea con arquitectura Esto es lírica, esto es español Esto es el sentimiento que sale de un b-boy Como un b-boy digo yo, estoy aquí hoy Como espartano me presento Caminando en la calle con la espada en la mano No voy guerreando con el pecho por delante Asumiendo las causas de mis actos Así es real, ella sabe que en la calle tú tienes que aprender a sangre y espada Te tienes que defender o con sangre Te van a hacer recordar las leyes que gritan Están entre las tablas, bla bla bla, se escucha por ahí En la esquina me señalan a mí Porque ando estrapado en la esquina He quedado atizado Después de un pipazo en la quince Recorriendo el bareto para quedar complejamente Aquí nuevamente el este se representa Se presenta Retumbando en el patrojo Saludando a todos los socios que he dejado en el camino Ahí está Ed en la cámara Como siempre grabando Al trabado, al atizado, al que quiera mijo Yeah Al que quiera niña Al que quiera mijo Y tal visto Y chimba mis perros Estaba callado hace rato que estaba escuchando Me gusta Me gusta trae Trece años de música de cácer Y acá vas a perder ahora último Por una de las viejas Me caliente, venga Me caliente